Hola como están? Estamos aquí en un nuevo video y en este video les enseñaré un truco, un glitch en el mapa Zombies in Spaceland para ser inmortal, así que bueno, comencemos Y el primer paso lo que tenemos que hacer es venir a cualquier de estos cochecitos y tendremos que comprar un transporter por 25 tickets Y una vez teniendo el transporter lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la zona de Journey into the Space y tendremos que abrir esta puerta por 1000 puntos Una vez tengamos la puerta abierta y también el transporte tenemos que dirigirnos a este puente más o menos que conecta a Polar Peak Una vez estando acá tendremos que apegarnos a la zona izquierda de este puente, simplemente nos apegamos a más o menos en esta raya intermedial Una vez estando aquí sacamos la trampa con L1, la soltamos y aplastamos de nuevo L1 para teletransportarnos y estaremos en el glitch Y una vez aquí ya seremos inmortales y como pueden ver podremos comprar munición de esta pistola cuantas veces quieran Simplemente para que los zombies no nos respawnen como pueden ver aquí adelante tendremos que suitarnos en una esquina Simplemente sigan el recorrido que ven en pantalla, nos subimos por aquí, hacemos un pequeño salto y ya estaremos aquí en esta esquina Y esto hará que los zombies no nos respawnen lo que vendría a ser en nuestra zona y nos puedan matar y solo nos respawnen adelante nuestro Los zombies dos brutes no nos van a poder hacer ningún tipo de daño así que prácticamente vamos a ser inmortales Simplemente tengan cuidado con los payasos ya que cuando están muy cerca de nosotros pueden explotar y nos pueden matar Así que simplemente háganse un poquito más para atrás, los matamos y ya está, pasamos la ronda de payasos y podemos seguir matando zombies tranquilamente Y la ronda de payasos no es que sale tan seguidamente, así que bueno gracias por ver el video, espero que les haya gustado, dejen su like, su comentario Y suscriban al canal para más trucos así, más glitches en el mapa zombies in space land y rave in the redwoods Y antes de terminar este video le mando un saludo a Lucas que me lo pidió en el anterior video Así que simplemente si quieren un saludo déjenme en este video, salúdame y yo en el final del próximo video les estaré saludando Así que gracias por el video, espero que les haya gustado, hasta la próxima, adiós